¿Qué es el Código Regional? De cada municipio o de cada grupo de profes para trabajar directamente con el Código Regional y ello elevarlo directamente al Código Central, lo cual obviamente nosotros agradecemos y valoramos la apertura de ellos, algo que no había sucedido hasta el momento, para esto, para lograrse ir empujando y viendo de avanzar en aquellas actividades como son el rubro de los gimnasios, bueno, de los natatorios, de las canchitas de fútbol 5, para que puedan volver a trabajar básicamente. Bueno, Colo, sabemos de esta expresión en reiteradas oportunidades, de la necesidad urgente de los argumentos que tienen los trabajadores de la salud, como también vale la pena aclararlo, para poder ser recibidos. ¿Cuál ha sido la experiencia de que estuvieron abordando en los temas? Bueno, la verdad que tuvimos una muy grata sorpresa, primero al ser invitados a esta apertura que tiene el Código Regional en este caso, y por otro lado la invitación y la predisposición, la muy buena predisposición de las autoridades de las autoridades del Código Regional para poder apoyar esto, que bueno, esta es una necesidad que viene ya de hace bastante y como bien decís vos, nosotros venimos luchando y mandando y otorgando fundamentos para demostrar que nuestro trabajo es seguro, que explicar de que el virus, el virus, el trabajo en el gimnasio en realidad no es consecuencia de que haya contagios como por ahí sostienen, entonces, por un lado se manda una fundamentación escrita, un marco teórico de todos nuestros decires permanentes, y por otro lado este fundamento teórico se apoya con un video, que en común acuerdo decidimos ahí en esta importante reunión, en donde yo estimo que ya está listo, porque la idea era mandar esta semana todo al COE central, un video te decía donde se demuestra la seguridad del trabajo en un gimnasio, donde se demuestra que se puede trabajar sin compartir elementos, sin hacer actividades en circuitos, donde los alumnos pacientes pueden ingresar al gimnasio con total seguridad y tranquilidad, participar en un sector, los gimnasios estarían sectorizados, esa es la propuesta, para que cada uno de ellos pueda llevar adelante la actividad que les corresponde, luego de ahí se retiran, se toman 15, entre 15 y 20 minutos para la desinfección de lo utilizado, para que ingrese el otro grupo, esto también está, va a estar limitada la cantidad según los metros cuadrados, es un alumno cada 12 metros cuadrados que se ha implementado como regla, así que bueno, respetando todo, sectorizando, hasta poniéndole números a cada sector, las indicaciones en el piso con flechas para la circulación, hemos tenido en cuenta un montón de cosas, nos hemos puesto de acuerdo, estamos muy contentos por esta apertura del COE regional número 8, hay que resaltarlo porque es lo que nosotros estábamos pidiendo, así que bueno, esperemos que prontamente haya respuestas positivas en cuanto a esto. Bien, el ser escuchado ya es la gran puerta que se abre porque formaba parte de la incomodidad y de la no respuesta ante lo que venían pidiendo desde hace mucho tiempo. Claro, claro, es así, el COE central, que a mi criterio es el primero que tendría que haber tenido la apertura y habernos recibido, y sentarnos a charlar para que nos escuchen, a los que sabemos, a los que estamos en el tema, bueno, no lo hicieron, en buena hora que sucedió esto, pasó mucho tiempo, hizo mucho daño esto a muchos colegas, a todos nosotros, pero bueno, en definitiva y al fin se ha logrado, se ha logrado un gran avance. No quiero dejar de nombrar a mis colegas como Darío Villafaña y Franco Papini, que juntos con Rocío, bueno, estuvimos allá dando nuestras ideas, nuestras posturas, agradecer la predisposición de Rocío como secretario de Deportes de Río Tercero en decidir acompañarnos y apoyar todo esto, así que nos sentimos muy bien, muy contentos hasta ahora y tenemos muchas esperanzas de que esto va a ser positivo. ¡Gracias!